Durante estos días de actividades en Pérez Celedón, en especial con el desfile programado para este sábado 8 de diciembre y que reúne a miles de personas en el centro de San Isidro del General, la fuerza pública estará vigilante para evitar que se cometan delitos mientras las personas disfrutan del espectáculo. Uno de los delitos más recurrentes en este tipo de aglomeraciones de personas es el hurto. En este caso también viene el llamado a la prevención. Hacerles llamado, porque no está de más hacerles llamado siempre a los ciudadanos. En estos eventos el delito que más se nos presenta es el hurto, que es cuando se sustraen las pertenencias o el patrimonio por medio del descuido. Y cuando se dan estas aglomeraciones como el tope, el festival de la luz y conciertos que vienen, es donde las personas que se dedican a este tipo de delitos delinquidos se aprovechan de la gente, en el sentido que te roban el celular porque tal vez lo traen muy expuesto, generalmente a veces lo usan hasta en la bolsa de atrás, muy visible, entonces muchas veces las personas mismas se prestan. Para el jefe cantonal de la fuerza pública de Pérez Celedón, a las personas les hace falta una cultura preventiva. Entonces yo siento que a veces carecemos de esa cultura preventiva, ¿verdad? Hasta que no nos pasen las cosas, ¡ay sí, me robaron el celular! Ahora sí tomo medidas, ya lo ando adelante, ¡hoy me robaron la billetera! Ahora sí la uso adelante, ¿verdad? Y cosas de valor visibles para ese tipo de eventos. Otro de los consejos es si es víctima de un hurto o de alguna situación delictiva, la observación podría colaborar para dar con el delincuente y recurrir a los efectivos más cercanos, que en el caso del desfile de luces del Valle de este sábado van a estar ubicados a lo largo de todo el recorrido. Sí, correcto, mire, ahí es preferible que se haga acompañar de alguien, ¿verdad? Y se le sustrae en algún objeto que inmediatamente mire a su alrededor para ver si logra ver alguna característica de la persona, tal vez donde se va retirando o algo, e inmediatamente informe a la fuerza pública, para que nos genere la información y con ese insumo, pues nosotros manejar los dispositivos para efectos de la aprehensión de la persona. En la fuerza pública también garantizan que otros sectores del cantón estarán bien vigilados, aunque están claros que el grueso del personal estará concentrado en este desfile. Siguen vigilantes, claro que sí, nos podemos descuidarlas, sin embargo, por una situación operativa, la concentración masiva es donde vamos a estar trabajando más. La fuerza pública también está presente esta noche en el tope nocturno y este sábado en el festival, así como las actividades restantes durante diciembre aquí en el Valle del General.